La Navidad ya está en todas partes, en todos los rincones, pero ¿realmente tienen ya espíritu navideño o se consideran un Grinch? Una treintena de artistas han recogido el guante del reto que les ha planteado Star Space, un combate entre la bondad tradicional de Santa Claus y la antinavidad del Grinch. Una pelea épica a modo de exposición que podemos ver hasta el 13 de diciembre. Así nos vamos hasta las 4 menos 10. ¡Gracias por ver el video!